los 50 capítulo 1 los tres primeros eliminados los participantes ingresaron a la hacienda y son despojados de su celular el león hizo su aparición en el reality y les hace saber a los concursantes que si ganan los retos asignados el dinero aumentará pero si pierden disminuirá y que el ganador del reality se llevaría 350 mil dólares en el primer reto al grupo azul los participantes debían ordenarse alfabéticamente por su nombre este grupo perdió el primer reto en el segundo reto el grupo rojo debió recoger 10 monedas que se encontraban en la alberca para ganar 5 mil dólares al acumulado ellos ganaron el reto los participantes son reunidos en la arena para el reto de nominación debieron evitar ser golpeados por una pelota quedaron 12 nominados que fueron a la prueba de salvación la que se trató de permanecer agarrado a un tubo maquí gana el reto logró durar más de 40 minutos colgada los participantes salvan a ocho de los sentenciados cada uno y el programa finalizó con los primeros tres eliminados de los 50 que fueron juan vidal samira y julieta y en el programa de mañana los participantes se someterán a fuertes pruebas físicas si te ha gustado el contenido de mi canal dame like suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones